¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Yo soy bienvenidos a un nuevo video de Dead by the Light Mobile y solamente vengo rápidamente para decirles que ya está disponible la pre-descarga de Dead by the Light Mobile se van a su Play Store o App Store y debería de salirles ya el juego para descargarlo pero ojo, solamente esta es la pre-descarga aún no se puede jugar porque como pueden ver no hay servidores todavía esto es más que nada pues para que la gente desde ya se empiece a descargar todos los datos del juego para que mañana cuando abran los servidores simplemente le demos a la migración de datos y empecemos a jugar porque ahorita mismo aún no está activada la migración de datos sino hasta que ellos ya finalmente abran los servidores aún no se podrá hacer la migración cuando entren aquí primeramente les va a pedir que si quieren entrar como guest con una cuenta de Google o de Facebook ustedes simplemente le dan a la que ustedes estén enlazados anteriormente y cuando abran los servidores le darán aquí en migración de datos le darán... uy wey, que pedo, sale en brasileño bueno, se los voy a poner en inglés por si ustedes no leen que chingados no leo macaco aquí le van a dar a la primera opción que es usar la migración estándar que esto simplemente va a enlazar los datos anteriores con la cuenta en la que ahorita están o en caso de que ustedes su cuenta sea de guest y que no la hayan enlazado de alguna manera que es raro ustedes deberían de tener por lo menos el ID de su cuenta entonces le van a dar a la segunda opción para que ustedes simplemente coloquen su código y se los transfiera de una vez pero como pueden ver le voy a dar a aceptar y te va a decir que si la cuenta ya tiene ítems y otros datos básicamente el en el que estás logueado se te va a sobreescribir le van a dar a continuar y como pueden ver a mí no me deja hacer la migración porque aún no están los servidores sino hasta mañana entonces nuevamente le van a dar a la migración de datos le van a dar a la primera opción en caso de que ustedes estén logueados con facebook si es con android o de apple le van a dar a la segunda opción así que esperen próximamente un gameplay con la nueva skin de sadako porque obviamente la tendremos aquí en el canal para que ustedes puedan verla y además ver cómo es que funciona este nuevo personaje y pues nada gente nos veremos en unas horas con la nueva skin de sadako cuídense cuídense